El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Viernes 21 de julio, Salmo 115. Cumpliré mis promesas al Señor. ¿Cómo le pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Levantaré el cáliz de salvación e invocaré el nombre del Señor. Cumpliré mis promesas al Señor. A los ojos del Señor es muy penoso que mueran sus amigos. De la muerte, Señor, me has librado a mí, tu esclavo e hijo de tu esclava. Cumpliré mis promesas al Señor. Te ofreceré con gratitud un sacrificio e invocaré tu nombre. Cumpliré mis promesas al Señor ante todo su pueblo. Cumpliré mis promesas al Señor.